Sí, muy buenas tardes. Bueno, ante la ola de rumores sobre supuestos raptos de niños y niñas que ha sido difundido por algunas personas a través de las redes sociales y que buscan crear desestabilidad en el país, que buscan alterar la paz, especialmente a los padres, los padres de niños y niñas, quienes, por supuesto, que con esta desinformación se ven afectados emocionalmente y sienten temor de enviar sus hijos al colegio porque pudieran verse involucrados en una situación de esta. Pueden estar sus hijos involucrados en una situación de esta. El Ministerio Público tiene la obligación de informar y llamar a la colectividad, especialmente llamar a los padres, a las madres, a no hacerse eco de esta información que es incierta, que lo que está buscando es crear caos en el país y que además busca la desestabilización. El Estado venezolano, primero que se preocupa por estos hechos y siempre busca, trata, procura hacerle frente de manera inmediata a estos eventos. Y quiero informar que en el Ministerio Público no se ha recibido hasta ahora ninguna denuncia seria, ninguna denuncia responsable acerca de ningún hecho donde supuestamente esté involucrado, aparezca involucrado algún niño, niña, referido a ratos, arrebatos, secuestros. Esa información primeramente la quiero dar. Igualmente, yo quiero informar que en el día de hoy, aproximadamente a las 9.44 de la mañana, se recibió en la Fiscalía Superior de Caracas una llamada de una persona que nos informó que le había sido arrebatado un niño a una mujer en las inmediaciones de Chacao, al momento que se disponía a llevar a su niño al preescolar llamado, que se llama Lía Inver de Coronil. Este preescolar está ubicado en la Castellana. Entonces, recibimos esa información y yo advierto también otra cosa, que en el colegio donde estudia este niño, también llamó la señora y alarmó a los maestros, a los padres, a los niños. Y yo quiero decir una cosa, que una vez que eso entra en el imaginario de la persona, difícilmente logra borrarlo, porque ya la idea, la imagen que está, es que hay una situación de peligro para sus hijos, una situación que representa un peligro para sus hijos. Bueno, esta señora llamó para el colegio, la que aparece como víctima, supuesta víctima, que le arrebataron su niño, llamó a este colegio, Lía Inver de Coronil, para señalar que su hijo le había sido arrebatado. Esa persona que llama a la Fiscalía Superior, nos suministró el teléfono de la supuesta víctima. La propia Fiscal Superior, la doctora Marisela Lucena, que está por aquí, llamó a esta persona y la notó que estaba gritando y llorando, muy alterada, trató de calmarla y decirle que se trasladara hasta el Ministerio Público para tomarle la denuncia y tomar las acciones pertinentes a este caso, porque se trata de un supuesto rapto, un supuesto arrebato de un niño de cuatro años. Al llegar a la Fiscalía Superior, esta persona, identificada como Carmen Janet Briones, de nacionalidad ecuatoriana, pero con cédula venezolana de transeúnte, la recibe la propia Fiscal Superior de Caracas. Y la recibe con todo un equipo de expertos e investigadores del Ministerio Público, como expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, el propio director de anti-extorsión y secuestro, así como otros expertos y dos fiscales, uno en el área de protección de niñas, niñas y adolescentes, y otro de penal ordinario, es decir, cuando son víctimas las niñas y los adolescentes. El 98, Ronio Osorio, 98 auxiliar, y el 97 auxiliar, Daniel Gómez. Lo cierto es que inmediatamente a la víctima se le toma la entrevista y ella explicó que dos hombres y una mujer que se trasladaban en una camioneta blazer verde, sin placas, la abordaron y que uno de los hombres tenía un punzón y que la amenazó y trató de inmovilizarla y le colocó el punzón en la espalda, mientras el otro hombre y la mujer le arrebataron su hijo, que ella gritaba y, sin embargo, pese a los gritos y solicitud de auxilio, nadie la acudió a auxiliarla, y que se montaron en ese vehículo una vez que le arrebataron el niño en el forcejeo y se lo llevaron. Paralelamente a esta entrevista que se le está tomando a esta señora, otro equipo del Ministerio Público se trasladó al lugar del suceso, donde supuestamente había ocurrido el evento a los fines de recabar videos, entrevistar a algunos testigos y recabar elementos de interés criminalístico para el esclarecimiento de este hecho. También otro equipo se trasladó incluso hasta el colegio, el preescolar, donde supuestamente le habían arrebatado al niño, o sea, el preescolar, Lía Inver de Coronil. Lo cierto es que terminada la entrevista, la propia fiscal superior se traslada con esta ciudadana hasta el preescolar y ahí coinciden el padre del niño, los expertos, la fiscal superior y la señora. Nosotros habíamos tratado, o la fiscal superior había tratado de contatar al padre del niño y ella señaló que el padre tenía el teléfono descargado y que en ese momento venía en transporte público. Probablemente era imposible la comunicación. Lo cierto es que en el momento que coinciden todas estas personas, investigadores, fiscal superior, la señora y el padre del niño, el padre le dice, palabras más o palabras menos, pero bueno, si esta mañana temprano dejamos a todos los niños en el maternal de Antímano, cerca, el que está cerca de la casa. O sea, que la señora, el padre, habían dejado a tempranas horas de la mañana al niño en un maternal que está cerca de la casa de ellos, ubicado en Antímano. Es decir, que la persona estaba mintiendo. El padre inmediatamente se distanció de la falsa afirmación que había hecho la supuesta víctima. Quiero señalar que la señora en todo momento lloró, gritó y estaba en un estado de alteración tal que hacía presumir que efectivamente a su hijo se lo habían arrebatado. De inmediato se procedió a detener a esta persona y trasladarla hasta la subdelegación del 6CPC ubicada en Chacao. Y esta señora, al verse descubierta, admitió que la denuncia era falsa y que a ella le habían pagado para que hiciera esa denuncia y que realizara este escándalo a nivel mediático, a nivel de los colegios y en todos los espacios. Inmediatamente se procede a hacerle la revisión corporal y se encontró que con ella cargaba 17.000 bolívares. Presumimos que es parte del pago. Porque quiero informar que ella hizo importantes afirmaciones que nos van a conducir al esclarecimiento de este hecho. También quiero que sepa el país que el Estado venezolano se movilizó por este evento. Movilizar un fiscal del Ministerio Público, un director del Ministerio Público, los expertos del Ministerio Público, eso es una inversión para el Estado que tenemos que pagar los ciudadanos. Es decir, que cuando las personas hacen afirmaciones falsas, además del caos que crean en la colectividad, la inestabilidad que crea en el país, la alarma que crea en el país, también es una inversión para el Estado la movilización del aparato del sistema de justicia penal. Ya se constató la situación de los niños. Es más, los niños están aquí en el Ministerio Público en este momento. Ya hemos entrevistado al padre, hemos tomado una serie de entrevistas y nosotros ya sabemos cuál fue la suma ofrecida y quiénes pudieran estar involucrados en estos hechos. Y el Ministerio Público va a tomar acciones. Y yo quiero también decir que no vayan, por favor, a estar afirmando que son persecuciones políticas. Este hecho no es político, este es un hecho despreciable. Porque con los niños, con las niñas, con los niños venezolanos no se puede estar jugando. Eso es demasiado delicado. ¿Qué mente tan perversa ha planificado esto? ¿Qué mente tan perturbada anda detrás de estos planes para afectar a toda la población? Por eso es el llamado también a todos los venezolanos que no nos hagamos eco de estas acciones. El Estado no va a permitir que quebranten la paz que merecemos todos. No solamente los que somos venezolanos, todos los que habitan en este país aun cuando no sean venezolanos. Generar propaganda de desestabilización, crear incertidumbre, eso es delito. Además que es delito estas acciones que pudieran ser constitutivas de delitos de delincuencia organizada. En eso estamos trabajando. No vamos a permitir que se juegue con un asunto tan delicado como son nuestros niños, nuestras niñas y la familia en general, correcto. Eso afecta a la familia venezolana. Porque como lo decía anteriormente, en el imaginario de quienes trabajan en este colegio y en el imaginario de los padres que tienen sus niños allí y a lo mejor se los comunicaron a sus amigos, a sus familiares, eso es una ola que a lo mejor ya seguro que están dando por cierto que se secuestró un niño en Chacao. Y es mentira. Entonces, mira, el Estado va a actuar y que quienes irresponsablemente han sido protagonistas de estos hechos tan despreciables tienen que asumir su responsabilidad. El Ministerio Público va a seguir trabajando apegado a justicia, respetando siempre el debido proceso y advirtiendo que no vamos a escatimar esfuerzos por pedir las sanciones a quienes aparezcan responsables de estos hechos tan viles. Y, por supuesto, el llamado a las familias venezolanas, a los padres, a las madres que sientan tranquilidad, esos temores que están haciendo circular a través de las redes, personas también voceros que pagan a otros para crear desestabilidad, no le hagan caso. No hacerse eco de rumores y no crear desestabilización en el país. Aquí hay unas instituciones para proteger a las víctimas, para proteger a los venezolanos y especialmente a los niños, a las niñas. Entonces, este Estado venezolano está con sus instituciones trabajando para todos los habitantes de este país y para garantizar la estabilidad y la felicidad de todos los venezolanos. Comenzamos con Adriana La Roca, BTV. Sí, buenas tardes, fiscal, buenas tardes al público presente. Tenía varias interrogantes. Primero, saber que otros actores políticos pueden estar vinculados a esta campaña de descrédito hacia el país que tiene como principal objetivo aterrar a las familias venezolanas y en el caso específico de su declaración, ¿qué sanciones que está establecido en la ley, qué penas están establecidas para este tipo de delitos? En el caso de la señora Carmen Janet que realizó una denuncia falsa haciendo movilizar a todo un equipo del Ministerio Público en vano. Sí, fíjate, claro, hay cosas que son parte de la investigación y que no puedo ponerla en riesgo porque seguramente los actores de estos hechos ya deben estar tomando medidas. Nosotros hemos actuado con una celeridad como siempre lo hemos hecho en todas las investigaciones y vamos a dar respuesta de esto. En cuanto a los delitos que se le pueden imputar a esta persona tampoco te puedo señalar porque corresponde a los fiscales que están haciendo la investigación indicar cuáles son los hechos que le van a imputar y dónde están previstos esos hechos como delito. Lo que sí es que a quienes son los vamos a decir los autores intelectuales de estos eventos pueden aplicársele la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo porque pudiéramos estar en presencia de delitos de delincuencia organizada. A continuación Luisana Álvarez Radio Nacional de Venezuela. Sí, así es. Buenas tardes fiscal. Queríamos saber a propósito del día de ayer el presidente Nicolás Maduro destacaba la presunta vinculación de JJ Rendón con esta campaña de descrédito y llamaba a lo que es reavivar una nueva alerta roja en contra de este señor. Quisiéramos saber si eso es posible según las investigaciones que usted ha adelantado hasta la fecha y que si esa alerta roja formaría parte también de las que él ya lleva por otros delitos o sería la misma. Gracias. No, mira. Fíjate lo siguiente. Quienes estén relacionados con esta investigación, con este hecho, todavía nosotros no lo podemos señalar. Solamente el nombre de la persona que ya está privada de libertad que es la ciudadana la señora Carmen Janet Briones es la única que está detenida por este hecho. Si yo te digo quienes más pueden estar involucrados lo más seguro es que se sustraigan de la justicia porque sería advertirlos. Y quiero recordar que en cuanto a esta persona JJ Rendón él tiene un proceso penal aquí en el Ministerio Público él está sustraído de la justicia venezolana por eso se le pidió una orden de captura y fue incorporado en el alerta rojo de Interpol por un hecho relacionado con delitos sexuales que no tiene ninguna relación con este evento. Ahora las personas él u otras personas que puedan aparecer relacionados en este hecho indudablemente que también se procederá a poner en práctica el poder punitivo del Estado la persecución penal. Y finalmente Miguel Lezama Estamos listos. Hola, buenas tardes fiscal. En primer lugar quisiera preguntar si se tiene previsto iniciar algún procedimiento en contra del alcalde en México. Sí, bien es parte de la rueda de prensa que realiza la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz a propósito del caso de la campaña de descrédito hacia el país el caso de supuestos secuestros a niñas y niños en el país. Y tercero saber a su juicio por qué surge esta campaña y cuál es el objetivo de esta campaña. Fíjate que de todas las preguntas que me haces una sola de ellas no tiene relación con la investigación que estamos haciendo y quiero recordar que sobre los hechos concretos yo no puedo estar opinando para no poner en riesgo la investigación y consideramos esta investigación delicada está en el rango de las investigaciones delicadas están involucrados niños y niñas. Ahora en cuanto a la campaña que hay contra el país no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional bueno ya es un notorio que y no es no tengo que hacer mucho esfuerzo para explicarles cómo a nivel internacional y aquí en el país existe un grupo de personas que indudablemente están detrás de crear un caos en el país yo te voy a hacer mención a un caso concreto ayer salió el informe de amnistía internacional yo me reuní dos veces con amnistía internacional explicándole lo que ha venido haciendo el ministerio público no solamente sobre los eventos ocurridos el año pasado las acciones violentas ejecutadas por un grupo de desestabilizadores de personas que a través de sus acciones ocasionaron la muerte de 43 venezolanos 878 heridos y otros daños a la propiedad pública y privada igualmente se les explicó y se les aclaró algunas afirmaciones que ellos hicieron y sin embargo en su informe volvieron a repetir lo mismo yo no quiero explicarte mucho sobre esto porque mañana me está incluso haciendo señas Simón mañana en mi programa de radio que te invito a escucharlo en sintonía con el ministerio público por radio nacional voy a explicar un poco sobre cuáles son esos hechos que yo les expliqué a ellos les aclaré a ellos y sin embargo lo volvieron a repetir incluso ellos están sesgada la opinión que plasman la amnistía internacional allí que solamente entrevista una sola parte de las víctimas o sea no son víctimas la esposa del fiscal no es víctima o sea que la muerte del fiscal y su esposo y sus hijos no son víctimas el padre de la persona que se decapitó con una guaya para ellos no es víctima es un grupo de víctimas son los derechos humanos de un sector de la población no son los derechos humanos de todos y una cantidad de elementos que no quiero explicarte pero para que tú veas como hay una una tendencia de algunas organizaciones que se precian de ser garantista de los derechos humanos pero ven los derechos humanos a través de una individualidad o sea los derechos humanos de una persona en particular de un de un funcionario en particular no los derechos humanos de todos que ven los casos sesgados a través de una parcialidad del país entonces es fácil llegar a esas conclusiones porque también vemos como organismos internacionales han recibido a voceros venezolanos y sin embargo a la esposa de 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 Julio González no la han recibido Julio González fue nuestro fiscal que perdió la vida trabajando durante las guarimbas porque colocaron unos obstáculos en la vía y y y chocó con ellos y perdió la vida ah pero no la han querido recibir a ella bueno hasta hasta organismos que que se encargan de de del patrimonio de la humanidad están abocándose a atender a personas como que si fueran patrimonio de la humanidad esto es inaudito entonces no es no es difícil concluir que hay una campaña contra el país que hay una campaña a nivel nacional e internacional contra el país entonces eso si te lo puedo responder y yo creo que están perfectamente identificados quienes son esos voceros que ven una sola parte de la moneda no ven la no ven todo lo que ocurre en el país no ven que está pasando en el país que pasa con un grupo de venezolanos que fueron víctimas que perdieron a sus familiares por esas acciones violentas tú sabes que de esos 43 fallecidos uno perdió la vida porque disparó un mortero para lanzárselo a la guardia nacional para matar a los guardias nacionales desafortunadamente le estalló en el pecho y lo mató otra de esas personas tumbando una valla la valla le cayó encima quería tumbar la valla para afectar para que murieran las personas otro electrificando una barricada como llaman ellos se electrocutó y perdió la vida esos eventos no hubiesen ocurrido si no hay unos voceros que incitan a la violencia porque esas acciones son arengadas son incitadas por por venezolanos que quieren crear el caos aquí en el país bueno muchísimas gracias colega gracias 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 Gracias.